Bueno, la verdad que contentos. Venimos de un festival provincial de teatro la semana pasada. Este año, rápidamente, gracias a la gestión del Intendente Gustavo Suárez, tenemos la posibilidad de recibir, en este caso, títeres en la ciudad de Plaza Huíncul, en dos jornadas. Hoy jueves vamos a recibir algunas escuelas primarias y el día sábado, con otra obra, vamos a... bueno, ya es una invitación abierta a toda la comunidad. Tenemos contacto durante todo el año con diferentes actividades y, bueno, en este caso nos ofrecieron estas obras. Bueno, la verdad es que rápidamente se aceptó y, bueno, ser subsede de esto está bueno y esperamos que sea la primera de varios festivales más. Este centro cultural es una gestión del Intendente que lo pudo conseguir para que esté funcionando no solo para la Dirección de Cultura, sino todas las direcciones municipales que lo requieran. También tenemos el centro cultural Rucaligüen, es un edificio histórico que también fue adquirido hace poco y está, en este momento, está en obras. Se está transformando nuevamente en lo que fue antes, que era un cine-teatro. Así que contamos con este espacio ahora, que es un poco más chico, muy lindo, muy cómodo, pero con un poco menos de capacidad. ¿Qué capacidad tiene? Tiene espacio para 126 personas sentadas. Hoy a la mañana están invitados a Escuela 151, Escuela Primaria, y a la tarde, 159, es otra escuela primaria también de la ciudad de Plaza Huíncul. Así que esperamos que, también invitamos a la comunidad que se acerque, tenemos espacio para recibir a más gente, y ya el día sábado, como te decía, es abierto a toda la comunidad. ¡Gracias!